¿Qué tal amigos? Esta vez quiero tratar de interpretar una canción con una dedicatoria muy especial. Una canción especialmente por allá para mi compadre Roque, que hace unos días estuvo por allá un accidente por allá en las carreteras de California. Y está un poquito delicadito por allá en el hospital. Quiero mandarte muchas, muchas vibras, compadre de este fin. Mucho ánimo para que te levantes para aquí. Bueno, vamos a caminar por allá, por aquellos rumbos allá de California. Y para que no te amiguites. Allá va esta canción especialmente para ti. Tomamos muchos saludos. Ánimo, compadre. Hoy me dices que ya no me quieres, que estás de él. Que te marchas, que vas a empezar a vivir otra vida. Y me vas a dejar en el pecho una muy grande herida. Y lloraré por tu amor, querida mía. Yo te pido que no te me vayas, mientras tenga vida. Y en mi lecho de muerte concédeme lo que te pida. Solo quiero que cuando te vayas me dejes dormido. Que me des de tu dulce veneno, tan solo te pido. Y dormido en mi lecho de muerte, yo quiero soñar, que tú siempre estarás a mi lado. Que nunca te iré. Dame el beso de gracia que tan junto te pido. Veneno, que morir de tus labios para mí sí tiene sentido. Veneno, veneno, dulce veneno, tú me mandas de amor y yo tanto, tanto que la quiero. No te importa saber que con ella yo siempre fui bueno. Veneno, 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 veneno. Y dormido en mi lecho de muerte, yo quiero soñar, que tú siempre estarás a mi lado y que nunca te iré. Dame el beso de gracia en la boca que tanto te pido Que morir en mis labios para mí sí tiene sentido Veneno Dulce veneno Tú me matas de amor y yo tanto, tanto que la quiero No te importa saber que con ella yo siempre fui bueno Veneno 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 Veneno